Hola que tal amigos, te saluda Salvador Peña nueve vez más aquí grabando para mamades y bueno, resulta que hay un video por ahí de un supuesto argentino que anda quejándose de la Ciudad de México y de la gente que ahí habita ¿Sale? Creo que ya les agarró la costumbre de estarse quejando de México y de estarnos atacando a diestra y siniestra Vamos a ver el video y vamos a ver que opinan ustedes No hay aire condicionado como en Argentina o sea, hace mucho calor, hay mucha olor a gente, no sé, gente muy apretada o sea, no entiendo por qué no, cuánto te puede costar poner aire acondicionado por qué la gente no lo pide y por qué no se pone perfume en la gente, no sé, o sea ¿Por qué no te regresas a tu país? Callate, así que, bueno, nada, eso ¿Por qué estás escuchando mi conversación? Pero, ¿por qué estás escuchando mi conversación? Salí, bueno, bueno, así que, nada, eso Bueno, bueno, así que, nada, eso Nada, la gente que no está bien Así que, nada, eso A ver, vamos a ver qué dicen los comentarios aquí en el tiki-toki Dice, yo le hubiera volado un zap en la pelona Sí, claro que sí De nuestros problemas y de nuestra gente solo podemos hablar nosotros mismos Claro que sí Acuérdense del libre desarrollo de los pueblos y todas esas cosas que dice por ahí Ese amigo se sacó un 10 Gracias, amigo, por defendernos Viva México ¿Qué pasó con el mesero? O sea, ya ven que los argentinos Tienen fama de que se vienen a México Y pues lo único que encuentran de trabajo es hacer de mesero ¿Verdad? Este, siento que es una broma Sí, yo también siento eso Ahorita les voy a decir más al respecto Solo entre mexicanos nos lamentamos Así es Recuerden, este, entre mexicanos Nos podemos aventar que entre chilangos Que tapatíos Que veracruzanos Que la gente tiburón, ya saben La gente pescado de Veracruz Los chilangos de allá de la Ciudad de México Y que los tapatíos acá Y que los jalisquillos y todo ese rollo Bueno, el caso es de que A ver, a mí se me hace medio raro Vamos a ver No hay aire acondicionado Como en Argentina O sea, hace mucho calor No hay aire acondicionado y toda la cosa A ver A principios de cuentas A mí se me hace muy raro Que la cámara está directamente apuntándolo a él Muy directo a él Y está volteando a ver A ver quién más reacciona, ¿sale? Aquí ya vemos al tipo que está enojado Aquí, este, nuestro compañero Compatriota mexicano Que luego, luego se enojó Digo, yo cuando vi la primera vez este video Yo dije, ah, caray Sí, este Pero veamos, a ver Gente muy apretada O sea, no entiendo Está muy apretado O sea, ¿qué extranjero Se va a estar animando A hablar mal De la Ciudad de México En pleno metro, ¿sale? En hora pico Porque ahí se está apretado y toda la cosa O sea, se arriesgan a que le den un zape ¿Sale? A mí se me hace que esto es Más preparado que nada Le digo A legua se ve Porque la cámara está apuntando y toda la cosa Lo más que aquí el amigo Pues no No se ha percatado de la cámara Y sí le está respondiendo así Todo totalmente De cómo debería de ser el asunto ¿Verdad? Eh, miren Sea broma o no Yo sí le hubiera dado un zape Nada más por andar de ozicón ¿Por qué? Porque esas bromitas no van En serio Hay un refrán muy mexicano Que dice No hagas cosas buenas Que parezcan malas En serio Y esto Pues va para todos Nada más No nada más extranjeros Que quieren hablar mal de México Sino que también para mexicanos ¿Sale? Que para todo el mundo Es algo De la sabiduría ancestral mexicana De esos Refranes que se aventaba el abuelo o la abuela Del tío o la tía El que Saben No hagas cosas buenas Que parezcan malas En este caso Experimento social Broma Es de chill Como dicen los morros ahora Pues Eh Yo de todas maneras Yo sí le daba un zape Sí O sea Se lo ganaron a pulso Por andar de Haciendo sus mamades ¿Verdad? O sea Este tipo de cosas Son mamades Ja ja Y digo A ver ¿Qué más dice en los comentarios? Porque andaba acá Dice Eh Dice Mome En Argentina está horrible el metro No tiene aire acondicionado Si es cierto O sea Creo que ni siquiera en Estados Unidos Hay aire acondicionados en el metro Si acaso Si acaso te la creo Allá en Japón Que es primer mundo Que verdaderamente primer mundo tecnológico ¿Sale? No como en Estados Unidos Que Estados Unidos O sea Si está muy avanzado Si hay muchas cosas Pero Eh Digamos Lo mismo que hay allá Ya se encuentra aquí En cambio en Japón Y Corea Ni se diga O sea Allá nos llevan años Luz de distancia Porque Fíjense Eh En Corea Hay Ya Hay hostes Robots Si Aparatos O robots Que te llevan La comida Y toda la cosa Nomás Búscanle ahí En el YouTube Buscar comida Corea Hostes Robot Y todo lo demás Y te vas a enterar De cada cosa Que está avanzando allá En Asia Háganme el refabrón Cabor O sea ¿Quieren primer mundo? Allá Los asiáticos Los japoneses Y los coreanos ¿Sale? ¿Quieren air acondicionado En los En los trenes? Allá Aquí no Ni en Ni en Argentina En ningún lado de Latinoamérica Vas a encontrar un tren Un metro Este con air acondicionado ¿Sí? Si lo hay Por favor déjenmelo aquí En los comentarios O sea Porque si la mera verdad Se me hace una mamades Que esté este argentino Ahí Este dice Díganme que si lo bajaron Por cinco pesos ¿Qué más querías? Pues si es cierto ¿No? Dice ¿Por qué no decidió Viajar en taxi? Eh También viajar en taxi Es también un riesgo Allí en la Ciudad de México ¿Verdad? Pero si es cierto ¿Quieres air acondicionado? Pues ya en un carro de sitio O un Uber ¿Por qué no viajó en Uber? A ver Está vestidito de traje ¿No? ¿O qué? No No trae ni traje Ni nada Está vestido ahí De civil Común y corriente Entonces no Ni siquiera puedo decir así Como que bueno Mínimo tienes para pagar el Uber Pero no Se ve que no Dice El señor de gorra Habló por todos Genio Así es Se dice Maradona Maradona No puede ser la seña Porque YouTube Se pone nena ¿Verdad? Díganme que si lo bajaron Jaja Otro Dice El de gorra me representa ¿Por qué no decide viajar en taxi? Eso ya lo había dicho Fácilmente sería el de gorra Así es El de la gorra me representa Nos representa a todos Carnal Dice El señor de la gorra me representa Exactamente El señor de la gorra Jaja Es delicado Es delicado Che boludo Yo sería el del celular con lentes A ver dónde está el de celular con lentes A ver Una vez más Vamos a quitar el audio Porque Ah este Que está aquí sin pelar ahí Sin darles bola Jejeje Ok A ver ¿Qué más por acá? Si supiera que el metro de la ciudad de México Es mejor que el de Nueva York Dicen que sí Sí Bueno Pues es que Nueva York Ahorita anda Con ciertos detalles Ahí Con las últimas administraciones Que han tenido Pues han habido Declives En muchas cosas ¿No? Pero no me voy a meter en detalles ¿Sale? Dice Bien por el señor Que defiende nuestro México Así es Puras mentiras Mentiras No dijo Que venga un extranjero A decirnos de cosas Está mal Tú y yo Como mexicanos Nos la podemos decir de frente Si no hay pedo Como dirían por ahí ¿Por qué? Porque estamos en México Somos mexicanos Y no estamos diciendo mentiras Pero que un extranjero venga Ahí todos nos juntamos Sí Ya Ya lo hemos mostrado No digan que no Digo En España hacen lo mismo Pues sí Dice Eso es actuado Así es Yo me quedo con que es actuado esto Este No creo que sea de verdad La mera O sea Vean nada más O sea Está muy sobrepuesta la cámara Y todo Él sí La reacción de él Sí fue muy genuina ¿Sale? Dice Mira como lo manda allí Toda la cosa Dicen Traes a Messi Y todo Ahí ya se dio cuenta de la cámara Pero volteo a ver otra vez A este cuate que está Grabando ahí Entonces yo creo que por la cámara Se quiso contener un poco Después otra persona por acá Empieza a responder Y ya es cuando se vuelve a envalentonar Otra vez aquí el compa Nada La gente que no está bien Vean Vean la reacción de él Sí Su lenguaje corporal Ya empieza a ser como de temor Así como diciendo Ya me van a dar golpes Así que nada Eso Maradona Maradona Bien Para abajo Bien Yo digo que se ha actuado ¿Sale? Este Pero bueno Es Es una mamá ¿Verdad? Y teníamos que comentarla Porque pues Aquí ya hablamos de eso Por eso el canal Se llama Mamá ¿Verdad? Bueno Cuídenselas Estamos en contacto Dime que opinas tú De este video Aquí Déjamelo en los comentarios Por favor dale click a la campanita Cuando te suscribas Para que te avise cada vez Que subamos un video Y recuerda que Si llegaste hasta aquí Muchas gracias por tu visualización Siempre Vamos a estar muy agradecidos Con todos los que Ven este canal ¿Sale? Bueno Cuídenselas Estamos en contacto Recuerdenlo Chao Chao